Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video, que este video va a ser más bien un video como para ayudar a un amigo mío, ok, que muchos de ustedes seguramente ya lo conocen, que es Angry Corea, que nada, me puse a pensar el otro día y me pareció buena idea como ayudar a gente que realmente se lo merece y demás, con lo poco que yo tengo, por si algún día todo esto se acaba, por lo menos poder ayudar a otra gente. Así que nada, quise empezar ayudando a mi amigo Lucho, yo quiero decirles que esto va a ser una partida así nomás, que saqué el otro día jugando con él, yo con Ping, pero nada, les voy a dejar todas sus redes sociales, ya sea Instagram, YouTube, Twitch, Twitter, todo se lo voy a dejar ahí, para que ustedes puedan pasarse por ahí y ver los videos de él, que tiene partidas muy buenas, es más, hasta hace poco, como lo van a estar viendo en pantalla, quedó top 7 de toda la región, así que nada, eso, yo creo que les puede gustar y aparte juega muy pero muy bien, por eso se lo estoy recomendando, voy a intentar recomendarle gente que realmente vale la pena y que les puede llegar a gustar, así que nada, eso, espero que les guste mucho, vayan a hacer el aguante ahí a sus redes y nada, eso, nos vemos durante el video, ok, espero que les guste, chau. Yo caí en cualquier lado, ¿dónde caíste o no? Man, tengo 150 de Ping, vuelvo, y me hace eso para el costado, no, igual voy volando para ahí. Tengo, no me pongo el green nada más, ok. Hay gente ahí, ¿no? Salty. Sí. Ah, ok, en esa casa hay gente. Ah, hay gente abajo en el basement, acá. Por ahí voy, por ahí no tengo una mierda de arma. Pero nada, estoy pelada. No, no tengo nada. Al menos tengo una M4 nada más. Yo no se meje. Man, que mal, que mal. Uh, ahí me puse un normal. Bueno, no tengo nada, voy a decir nada más. La pisa. Ah, lo tengo acá abajo, eh. Estoy yendo. Vení, vení que lo tenemos encerrado. Tengo pedo. Ok, tirale, está encerrado. Lo matás, eh. Estoy entrando, por favor. Ah, está rompiendo para el costado. Ahí puede romper. Ahí abajo está. En ese cubo. ¿Este cubo es tuyo? No, no, no. Es de él, es de él. Él está ahí abajo. Tirale abajo, abajo. Ahí arriba. Creo que lo puedo entrar por acá. No te voy a sacar nada de vida ahí. Sí, le está sacando, ¿no? Le saqué dos tics nada más. No, no dos tics. Vení. No, entramos de nazi. Vení, vení. Tirate, tirate. Va, eh. 3, 2, 1, ya. Dale. Ah, casa. Qué tanto. Tanto para eso. Toma, toma. Llevate esta. Dame la táctica. Ahí vamos. Digo, 250 de ping. Estoy de rúcula. Pará, pará. ¿Dónde está? 250 a tenés. Ahí me bajó a 180, 150. Es que es muy random. Bueno, ya fue. No, man. Igual se va a ganar, eh. Porque soy... Soy pro player. Deja, pará. 220 ahí. Corra todo. Gracias, Mario, por las 100 estrellas. Tengo dos acá. No, no lo puedo construir, boludo. Oh, my God. Ok, lo voy a hacer. Le tiro... Stinky. Le tiro un Stinky. Uh, le sacó una banda de vida al bot. Luego... Mirá, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace, qué hace. Amigo, me tiraste todo. ¿Cómo que te tiré todo? Sí, mirá el video que tengo. Te tiraste a lo nati de arriba, bot. ¿Te hago bailar? Deja, re... Tipo, le tiraste la escalera al chaboncito que yo estaba... Yo le había rollo de arriba. Sí, te vi, te vi que caíste de arriba. ¿Por qué hiciste caer arriba y tiré todo? Sí, 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 sí. Salté al vacío, digamos. Qué bueno que soy con ping, Dios. Cero ping. Vené, vené, vené. Poné una escalera ahí. Y acá abajo también. Dale, dale. Le caemos en toda la gorra. Ahí está en el techo. Le caemos en toda la gorra, boludo. Dale. Dale, boludo. Ni se la esperó. Acá esa maleta. Entramos por el huequito justo, eh. Está arriba, cuidado. Oh, shit. Eh, man, abajo tengo minis y hay un escudo de 50 abajo. Y ahí venda. Ok. Sí, lo uso lo de viento, eh. Ahí va para ese lado. Esperalo, esperalo. Te lo tiraste, dale. Se vuelve, amigo. Le pedí tres tiros. Ah, salieron. Cuatro tiros. Uh, cinco tiros. Le saqué todo el shield. Al de la derecha, al otro, al otro. Este que se quedó acá, le saqué shield también. Ok. Agarrando high ground. Uh, tenía high ground. Se cago. Tengo high, tengo high. Tengo high, tengo high. Tengo high, tengo high. Tengo high, tengo high. 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 Ay, amigo. Tengo high. ¿Aquí está? Tengo high. Tengo high. Tengo high ground. Allez아니é. Uh, mo성이. Tiro high. Tiro high ground. ¿Quieres? Bancame acá que looteo a este. Se le cayó muchas cosas, boludo. Viene, viene, viene. Viene uno. Siete laws. Siete nietos finos. Siete nedos. Siete должos. que hace? se murio no no se te tomo el viento que rancio boludo tiene que estar abajo yo mate uno que no lo remate esta aca me confundi a mi hay una banda de gente me estoy curando cuidado que aca donde estoy yo habia uno ah se fue reemplazando si cuidado cuidado me pongo una venda agarraste los mini vos? que deje? si o creo que habia ahi viene la zona queres granada de humo? no toma vamos a buscar mas gente tengo dos mil de mats ok ok yo tengo mil en total dos mil cuatrocientos a ver donde ve a gente y le caemos de una muy bien aca abajo mira a esta a esta andale a la marca ahi hay gente ahi tambien? si me pearon en tira me estoy curando aca tengo campfire uso? para no se donde se va arriba me tiro todo oh my god tengo montada me escondo uso campfire si no muero no tengo venda osea no tengo nada de curacion ni shields nada man que hace este pibe? ok le tire le tire ah esta un tiro un tiro muero 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 ok tengo campfire veni toma no no te enajo si que si tengo aca tres medikits amigo dejo las granadas de humo oh vienen 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 ahora si tengo dos mil quinientos de mats mirá ese mirá sin escudo sin escudo amigo listo un tiro un tiro Tiro. Está tocadísimo, literal. ¿No lo mataste ahí? No. Uy, amigo. Se caqué toda la vida. Uy, amigo. No me deja construir. Uso launchpad si no muero. Tía, 14 de vida. Me va a matar en el aire. Ok, ok, ok. Tranqui. Me estoy curando, ¿ok? Me tiro el launchpad, el hijo de puta. Igual tengo 4 launchpad más. Voy con vos. Ok, me pongo el medikit, aunque me saque vida. Y después uso launchpad. Uso launchpad acá arriba, ¿eh? Dale, dale. Uso launchpad. Lo uso. Lo quito también. Ya. ¿Dónde está? Seguilo, seguilo. Se fue como por este lado, por la derecha. Lo escuché. Me están disparando, ¿what? Ah, está ahí atrás. No, está ahí abajo, está ahí abajo. Me pego a tiro, te lo entero. ¿Está en zona ahí? Para, ahí. Eso está en zona. El cofre ese está en zona. Así que, uso el glider para ahí. Él ahora no está en zona. Le estoy tirando. 20 escudos. 40. No sé ni cómo le pegué eso. Casi 2000. Acá arriba seguro va a haber gente, ¿eh? Sí, sí, miráme. Estaba en este. Ah, man. Son re bots, boludo. Man. Qué pedazos de bots, boludo. Ok, va. Man, ¿vos viste lo que hicieron? Estaban acá disparando, tío. Así, peliéndote. Ese ni... Pero, man. Ese ni cuenta se dio. Ese de tu lado ni cuenta se dio que vine. Alto, botardo. Ok. ¿Tenés glider, vos? No, tengo bomba de humo. ¿Están ahí? Sí. No veo a nadie. Por eso veo a la construcción en el lugar. Yo me tiro. Están ahí, miradme. Ahí. Ok, caigo en esta torre. Yo creo que se caería en el aire, amigo. Uh, me tiraron en todo. ¿Usaron rest to go? Amigo, miradme dónde estoy. Miradme dónde estoy. Ucé también, eh. Pero, ¿bajaron los que usaron rest? Cayó acá, man. Ahí es donde marqué. Muerto, muerto. No, le caí justo. Pobre, amigo. No. Sigue acá. No, digo, le caí justo donde... Entró a poner su medikit. Le caí justo el día, hermano. Pobrecito. No, no sé dónde están, amigo. Ah, ahí veo uno. Ahí, ahí están. Ahí están los dos. Ok. Dejame que lo dé revés de espalda. Ah, son dos contra dos. 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 Ok, amigo. Casi me mata. Yo dejé todo. Uh, man. Uh, casi me explota la PC. Amigo, me están haciendo double kick con... Con una flecha de mierda. Ah, te pido muy retrasado. Me estoy poniendo medikit, eh. ¿Te puedo esconder? Me fui a la mierda. Ok, sí, sí. Tranqui, tranqui. Es muy retrasado. Man, eh, ¿querés que te marque donde hay un medikit? No, 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 tengo que verla. Quedan tres, molido. Sí, me viene uno acá atrás. ¿Me está esperando con el sniper? Pobrecito. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí le estoy floteando. Le estoy haciendo la vida imposible. Dale, tiene que hacer más. No, 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 no. Amigo, ni siquiera vi al otro. Vamos a poner arena, boludo. Tiró un misil. Nada, nada, partidas normales. Estás muy lleno de bots, boludo. Demasiado. Pará, ¿yo cuántas kills hice? ¿Dónde, en serio? No, imposible. Nueve. Bueno, sí, hice dos. Porque once en total. No, no, no.